Acá hablan de una transformación con un nombre un poco raro, en la guía dice deslizamiento en la dirección X, deslizamiento cortante en la dirección X de factor 2, yo como soy un poquito más tradicionalista, conservador, hablo de cisayamiento, que es lo mismo, cisayamiento es una especie de corte o un deslizamiento cortante, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué significa eso? Que esto si es en la dirección X se debe deformar, inclinar, de manera que el movimiento en X de cada punto sea el doble, por este factor, de la coordenada Y. Vamos a hacerlo primero con el punto 01, ¿sí? Este punto debe moverse, como tiene altura 1, debe moverse 1, 2, viene a parar acá, ¿sí? Este otro, que tiene altura 2, debe moverse, como está en 2, es 2 por el factor 2, 4, bueno, en esta dirección, 2, 3, 4, viene a parar ahí, ¿sí? Este otro punto, el 1, 2, cambia la coordenada de esta 1, la 2 se mantiene la coordenada y la coordenada X cambia y le asignamos este valor, se lo sumamos al 1, 2 por 2, 4 más 1, 5, viene a parar acá, este viene ahí, ¿sí? Muy bien, o sea que me queda esto. El 1, 0, como yo multiplico esto por 2, 2 por 0, sigue siendo 0, este no cambia, queda así, ¿ven? Este es un cizallamiento en esa dirección. Es una deformación un poquito más rara. Yo digo, es como si tuviéramos una pila de papeles, lo que llamamos una resma, y la inclino, lo empujo así, hasta que queda en esta posición. Bueno, ¿cuál es la expresión para esta transformación lineal? Yo lo voy a hacer a partir de estos dos, ¿ven? Yo sé que el 0, 1 viene a parar a 0, perdón, a 0 no, a 2 en X, 2, porque esto lo multiplico por 2 y se lo sumo a esto, a 2, 1, en Y no se altera. Entonces, el transformado de 1, 0, pero este primer punto sigue siendo 1, 0. Ese no se transforma. El transformado de 0, 1 es 2, 1. Por el teorema fundamental de las transformaciones lineales, yo sé que esta transformación existe, que es única, y su matriz simplemente son estos dos puestos como columnas, ¿sí? Este viene acá, y este viene acá. Quiere decir que el transformado de XY será 1, 0, 2, 1 por XY. Hago la multiplicación, me queda X más 2Y, ¿ven? El factor multiplica a la Y y se le suma a la X, 0 por X más Y. El transformado de XY es X más 2Y, punto y coma Y. Obviamente, el 0, 0 queda en su lugar, el 1, 0, si Y vale 0, me queda 1, 0, también queda en su lugar. El 0 en X, 2 en Y, viene a parar acá. 4 en X, 2 en Y. El transformado de 0, 2 es el 4, 2. 2 por 2, 4, más 0, listo. Y el transformado de aquel otro, de 1, 2, me queda. 2 por 2, 4, más 1, 5, 2. Aquel otro, 5, 2. Esa sería la transformación. Y la expresión es esta. Bueno, después dice cizallamiento en Y según un factor 1. Quiere decir que esto debe correrse hacia allá y los puntos que están a una distancia 1 hay que multiplicar la coordenada Y. Hay que multiplicar la coordenada X por 1 y sumarle la Y. Cuesta un poco decirlo así, alegremente. Vamos a dibujarlo. Yo sé que ese cizallamiento, en ese cizallamiento, este punto va a venir acá. Este viene a parar acá. Estos no se mueven, se mueven los que están alejados del eje Y, porque es en la dirección del eje Y. Este punto viene a parar acá arriba. Entonces, esta va a ser la imagen. De ese cuadrado. ¿Sí? Este punto tiene que ser el 1, 2, 1, 3. Este no se altera, este tampoco, y este se corre. Bueno, hallamos la expresión, haciendo lo mismo. Transformado de 1, 0. 1, 0 es este. ¿A dónde vino a parar? Y, si esto se corrió 1 para acá, esto es el 1, 1. El transformado de 0, 1, ¿a dónde fue? Este, este no se altera, porque no tiene distancia con el eje Y. O sea que me queda 0. La matriz era 1, 1, 0. La expresión 1 por X más 0 por Y es X, y acá tengo. 1 por X más 1 por Y es X más Y. O sea que el transformado de X, Y es directamente, voy a corregir un detalle. En el apuro, si hago este producto de matrices, me queda X y X más Y. Pero a mí, esto me conviene verlo como un vector X, X más Y. ¿Sí? Esta es la expresión analítica de la transformación. No tienen que tener miedo en pasar de esta forma a esta. Son ustedes los que deciden que esto equivale a esto. Es una forma de expresarlo y de obtenerlo. Después lo reordenan. Bueno, el transformado del 0, 0, obviamente es el 0, 0. Ya lo hicimos 6, 5 o 6 veces esto. El transformado de 1, 0, que es otro vértice, es 1 acá, 1 y 0 es el 1, 1. Bueno, coincide con esto, el transformado de 1, 2 es 1 en X y 1 más 2, 3. ¿Quedó bien? Está bien. El 1, 2 vino a parar al 1, 3. Y el transformado del 0, 2 es 0 acá y 0 más 2, o sea, 0, 2. Listo, se acabó.